La Guardia Civil de Ourense tomaba declaración en calidad de investigado a un vecino de 27 años de Santa Cruz de Arrabaldo como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de droga después de incautarle 24 plantas de marihuana ocultas en un monte de su propiedad con un peso aproximado de 240 kilos. Tras realizar varias inspecciones en un monte de Soutomanco en Amoeiro descubrieron en una zona de difícil acceso oculta entre abundante masa forestal como el dueño de la plantación acudía regularmente a través de un sendero de difícil acceso a regar y a fertilizar el terreno desde una poza que estaba situada a 200 metros de la plantación. En la investigación fue clave el equipo de drones Pegasus.